Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickiton y esta vez estamos ante el que puede que sea el último vídeo que vamos a tener en el canal review sobre un Microfighter porque puede que hayan descontinuado la línea, esperemos que no y es que estamos ante el 675363 de Mandalorian N1 Starfighter set que salió este pasado 1 de agosto y bueno, ¿qué vamos a hacer en el vídeo? vamos a ver lo que es el Microfighter en general, que tampoco va a haber mucho que ver porque estos son muy pequeñitos vamos a compararlos con el otro Microfighter que salió hace dos años o el año pasado si no me falla la memoria que es el Microfighter del Razor Crest, vamos a comparar las figuras que venían y también vamos a comparar lo que viene siendo la build en sí por lo tanto vamos a empezar hablando de la build y vamos a separar, bueno vamos a empezar hablando por las figuras y luego comparamos la build mejor por lo tanto si analizamos las figuras, en primer lugar tenemos una pequeña figura de Grogu, nada especial por aquí, la misma figura de siempre, el Grogu chiquito esto es lo que va a hacer que nos cueste 16€ en lugar de 10€ que no lo he comentado o es la primera excusa que podrían darnos que vamos a dejarlo por aquí y en segundo lugar tenemos la figura de Din Yarin, una figura bastante bastante buena que tenemos con el nuevo casco como estáis viendo pues tenemos las nuevas marcas, ahora vamos a compararlo con el casco anterior, viene con la cara por lo tanto si tenéis una de las versiones antiguas que no tienen cara pues sigue siendo una cosa bastante recomendada tenemos el print en los brazos, tenemos el print en las piernas, tenemos el print delantero y tenemos también el jetpack la verdad que es una figura bastante buena, no sé por qué a mí me ha venido con dos blasters, en la caja viene solo con uno entonces no sé si esto es algo correcto, si se han confundido o qué, pero vamos a compararlo con la figura que venía en el Microfighter del Razor Crest para que veamos la comparación un poquito, pues como vemos, a ver si se enfoca un poco mejor la verdad que las figuras son bastante bastante similares, voy a bajar los brazos para que veáis una comparación mejor pero sí que tienen los mismos tonos, los mismos prints, en tanto en el torso, como yo considero que en los brazos también el print es exactamente idéntico pero la mayor diferencia sería pues que en este no tenemos la cara y que el casco pues no está tan detallado con esos perfiles o con ese print en los lados y con ese print frontal si vamos por lo tanto a analizar la nave que nos encontramos aquí, la verdad que nos encontramos una nave que me parece bastante interesante me parece bastante interesante, como veis tiene una forma muy interesante, esta última de aquí no debería ponerse, ¿vale? así pero a mí me ha gustado más ponerle esto y se lo he puesto porque me parece que es más similar a la build que tenemos de los 50€ que es una nave muy buena, por lo tanto que nos encontramos dos stat shooters, como siempre vamos a hacer la prueba de fuego a ver si lo he montado bien, que casi siempre lo monto mal, pues fijaos si se ha ido bien que es que hasta me ha llegado a mí del rebote y se me ha quedado, ahí lo tenemos, tendríamos los motores me parece que para el tamaño pues que están bastante bien logrados como veis pues gira un poquito en función de lo tenso que lo pongamos pero siempre va a girar y tenemos esto que simula la pequeña cabina de delante y no tenemos nada que simule la pequeña cabina detrás pero tenemos una posición aquí para colocar a Grogu que está bastante guay y tenemos pues esta posición para poner aquí al Mandalorian que vamos a ponerlo ahora y vamos a comparar las dos builds una al lado de la otra como estáis viendo vamos a ponerlas uno al lado de otro para que podáis ver los tamaños esta es bastante más alargada por el tema de la cola, ¿vale? como veis en el tamaño voy a medjarme un poquito pues sí que es más alargada y de anchura pues también es bastante más ancha, o sea que esta es más grande no recuerdo, supongo que el número de piezas está muy parecida porque esta tiene piezas pues un poquito más grandes pero en general las dos la verdad que me han gustado, ya sabéis que los Micro Fighters me gustan bastante me parece que es la forma correcta de hacer un set barato en LEGO Star Wars y conseguir las figuras si alguno ya tiene el Razor Crest, es muy fan de Mandalorian y se pensaba que la figura era la misma pues no, ya tenéis ahí una razón para comprarla porque vais a recibir al último Mandalorian que estamos recibiendo que desde luego es uno de los mejores con esta nueva mejora impresión en el casco como veis no solo es la impresión en el casco sino que también, no sé si se aprecia esta línea es bastante más ancha que esta línea, aquí sí que se ha perfilado un poquito más el print y este casco me parece superior y bastante, bastante bueno además vamos a recibir la cara de Pedro Pascal que siempre es un punto y desde luego tenemos otro Grogu que si nosotros tenemos pues varios Mandalorians seguro que vamos a tener varios Grogu la subida de precio, punto polémico, no me acaba de gustar que hayan subido el precio 6€ por incluir a Grogu cuando es una figura que tiene un valor vamos a decir de en torno a 3€ por lo tanto 13€ me hubiese parecido acertado pero ya veremos si es la excusa que han hecho para poder equipararla y tener los Mechs al mismo precio que los Micro Fighters y tenernos lo mismo y que finalmente a la gente no le gusten los Mechs o no sé qué leches es lo que han hecho pero bueno, espero que no descontinúen los Micro Fighters porque sí que me parece la opción que más cohesión y que más sentido tiene para el futuro de Star Wars a la hora de traernos sets asequibles y que nos den una minifigura, si van a hacer eso de una minifigura en vez de hacernos los packs de figuras así que nada, dejadme en los comentarios si a vosotros os gustan los Micro Fighters sé que a mucha gente sí que os gusta más de lo que pensaba y si creéis que es una de las series que van a descontinuar o no, parece que el año que viene van a descontinuar los Micro Fighters y que van a descontinuar los cascos ya veremos si esto va a ser una prueba, algo temporal para ver que triunfan más si los Mechs frente a los Micro Fighters y los Midi Scale frente a los cascos pero bueno, a mí la verdad que me daría bastante pena porque aunque al principio no me gustaban mucho le he sido cogiendo cariño a lo largo de dos años así que nada, eso sería todo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós